muy buena gente a pesar de que el audio no sea de muy buena calidad que nos ofrezca en playstation 3 es impresionante que se pueda hacer esto como estáis viendo tengo mis audífonos y estoy apretando el botón hasta que se pone en modo emparejamiento en nuestra consola vamos a ajustes administrar dispositivos bluetooth iniciamos un escaneo y vais a ver que me aparece aquí mis cascos cualquier casco se conecte y se van a aparecer aquí y recordad que oficialmente o normalmente en una consola original no se puede hacer esto la clave por defecto que vienen suele ser 0 0 0 0 de acuerdo una vez de ok se va a registrar correctamente a través de bluetooth vuestros audífonos vuestros cascos lo que queráis de acuerdo es muy importante que vayáis luego a ajustes de dispositivo de audio para establecer la salida del juego donde vais a escucharlo obviamente dispositivo de salida vais a seleccionar vuestros audífonos de acuerdo lo mismo pasa si conecto unos sony aquí está viendo que conecto otros dispositivos bluetooth unos sony la clave la misma 0 0 0 0 y se empareja y todo correctamente cabe destacar que si tenéis un yo que sé un micrófono a través de usb también lo podéis conectar todo cualquier cascos a través de usb también se pueden conectar o sea es una maravilla siempre puede darse el caso ojo que haya algún modelo de cascos o de audífonos que no funcionen de acuerdo como está viendo ya tengo dos audífonos emparejados y puedo seleccionar los que quiera para poder escuchar el audio del juego ojo no del menú xm solamente cuando estemos en game o sea cuando estemos realmente dentro del juego es cuando vamos a empezar a escuchar el audio en nuestros audífonos y obviamente tengamos gen habilitado gen activado como se instala esto jefe pues muy fácil si lo queréis hacer desde vuestra consola necesitáis internet vais al navegador de internet vais a archivo entrada dirección y vais a poner esta dirección que vais a ver a continuación de acuerdo esto solamente para 4.88 esta es la dirección que tenéis que poner y funciona siempre la primera para esta start y bueno estáis cuatro segunditos y vais a ver que se aparece una página de instalador y se descargará automáticamente y se instalará un pequeño archivito de acuerdo la consola automáticamente se va a reiniciar y habréis instalado correctamente este fantástico mod no de para poder habilitar el audio a través de bluetooth usb en los juegos de acuerdo y nada una vez reiniciada la consola pues ya sería habilitar el gen ir ajustes y podríais emparejar vuestros mandos otra forma sería ir a vuestro ordenador y descargaréis el paquetito que tendréis en el comentario fijado el cual contiene todos los mods de todos los firwares desde el 84 hasta el 488 dentro hay dos instaladores uno que son pkg es de acuerdo uno que os instala lo que es el mod y otro que se llama restore que es pues para desinstalarlo simplemente copiáis los pkg es en una unidad usb formatada en fad 32 y lo instaláis en vuestra consola así que nada chicos a disfrutar espero que os haya gustado pues ya sabéis like y nos vemos en el siguiente vídeo jefes